Mi candidatura la verdad me sorprende porque el ingeniero Gustavo Jalile me convocó a mí y a todas las líneas a conformar lo que se llama Frente Cívico y Social, exactamente, y él al tener tanta gente capacitada en sus filas y en otras filas también, bueno, depositó un voto de confianza en mí y yo la verdad que le di la derecha porque la verdad me sorprendió que él me diga, miren quiero volver, esto es un desastre, estoy como todos los vecinos de Valleviejo desilusionado y espantado de la situación del departamento en general y me sumé a las filas del Frente Cívico, yo vengo de la línea Celeste, con todo gusto para recuperar lo que una vez fue, que fue un jardín, el jardín de Catamarca y hoy en día es el último departamento de Catamarca totalmente destrozado con las promesas que se venían de que la Presidenta estaba a su favor, la Gobernadora a favor de la actual Intendenta y siendo así, con esos tres vientos a favores, no estamos donde estamos, así que desde la comodidad de mi casa le dije al ingeniero con todo gusto y cuente conmigo porque yo también transito las calles, hablo con la gente, camino las veredas, camino, vivo en Valleviejo toda mi vida y no era así, no era así. Entonces pensar en un doble desafío en el caso de asumir de redoblar los esfuerzos para trabajar por el departamento. Exactamente, y de la mano del grupo que se armó, porque lo tenemos al doctor Mann y a la doctora Almada, es un grupo conformado de gente no solo capaz, sino con ganas de trabajar, porque los títulos van y vienen, van y vienen, a mí no me interesa la cuestión de decir que uno es ingeniero, bueno en mi caso abogado, eso está descartado, no ayuda, pero acá el título principal que hay que tener es el del trabajo, de ser un trabajador, ¿me entienden? Pasar de ser un político a un trabajador, porque acá se ve mucha política y poco laburo. ¿Estás pensando en cómo revertir el desafío municipal de la situación en sí, la cantidad de empleados, el endeudamiento? La verdad que fondos, fondos hay, fondos hay, tenemos el, a ver, a dónde se destinan no sabemos, no se sabe, pero tenemos el fondo minero, el fondo sojero, el fondo de coparticipación, que bien ya lo estableció el ingeniero Jalile con el futuro gobernador de la provincia que es Brizuela del Moral, cómo va a ser la cuestión, va a ser una cuestión de un trabajo a coordinación, no un trabajo en que dame, yo soy de tu partido, mirá, necesito esto, no, las reglas claras, las reglas claras. Por ejemplo, en la cuestión, que no es menor, de los sueldos y los sueldos y adicionales de toda la planta municipal, eso ya se estableció de que aumento que da el ingeniero Brizuela del Moral, aumento que da el ingeniero Gustavo Jalile. Y no por decreto, por adedo, no, yo en mi caso, que voy a ser parte del Consejo Deliberante, todos estos aumentos van a ir mediante ordenanza, fijado a una ordenanza de adhesión. Aumento que da Brizuela del Moral, aumento que se da en Valleviejo. Bueno, van a sortear en los próximos días lo que es la inscripción ya de los candidatos en las juntas electorales para participar del proceso de los pasos provinciales. Exactamente. Es un trabajo más o menos de base, es de base, pero no quiero llamarle de mesa chica, pero hay una mesa ya conformada de personas serias y de extrema confianza de todas las líneas para llegar a un acuerdo no solo en radicalismo, sino en el frente cívico en general, porque realmente hoy más que nunca es un frente cívico.